Y con un gran ambiente, Saúl el Canelo Álvarez y Alfredo el Perro Angulo llegaron a Las Vegas, lugar donde el próximo sábado estarán enfrentándose en la cartelera mano a mano en el MGM Grand Hotel. Esto es lo que dijeron a su llegada a Las Vegas. ¡Saúl Canelo Álvarez! Este sábado, ¿qué importante es esta pelea para usted? ¿Qué importante es esta pelea para usted? El apoyo por siempre apoyarme es algo que me motiva para seguir trabajando y estoy aquí para ellos, para pelear para ellos y gracias nuevamente. El siempre emocionante, nunca borrante, Alfredo el Perro Angulo. Para mí todos los peitos son grandes y yo creo que este es muy en especial porque toda la gente en México va a saber quién es el verdadero campeón de México y que representa a México orgullosamente en esta pelea entre Canelo Álvarez y el perro. ¿Quiénes son? No, que cada quien le puede ir a quien ellos quieran, pero los fans del perro saben que el perro deja todo arriba del ring y el perro no nomás tiene fans mexicanos, tiene afroamericanos, chinos y de otros países. Esto no fue más que una inflamación que desgraciadamente pasó en el combate, pero yo estoy listo, listo para un buen combate el 8 de marzo ante Canelo Álvarez. ¡Gracias!